Los ingredientes para nuestra gelatina cremosa son 4 tazas de agua, 3 gelatinas de limón y un queso filadelfia. Este es el toque que le va a quedar una gelatina super cremosita y deliciosa. Pondremos a calentar las 4 tazas de agua. Pondremos el polvo de la gelatina acá y luego le pondremos el agua caliente. Ahora le pondremos las 4 tazas de agua caliente. Mezclaremos. Lo pondremos en el refrigerador de 3 a 4 horas hasta que endure la gelatina. Recuerde que tiene que estar bien dura la gelatina si su refrigeradora le tarda más tiempo hasta que se endure. Lo pondremos en el refrigerador. Disolvemos en 2 tazas de agua la otra bolsa de gelatina. Incorporaremos el queso crema. Incorporamos la gelatina. Licuamos. Cortaremos en cuadritos. Yo lo estoy haciendo con un cuchillo de plástico. De esta forma así chiquititito vamos a cortar los cuadritos. Pero al final es decisión suya que tan grandes o tan pequeños quieran los cuadritos. Miren que bonitos quedaron los cuadritos. Bien hechitos. Y esta charola es bien fácil de quitarlos. Gracias corazón por estar viendo mi video. Regáleme su like corazón lindo. Suscríbase si aún no lo ha hecho. Este postre le va a encantar. Le va a quedar riquísimo. Miren que delicioso. Si lo invitan a una fiesta corazón no vaya con las manos vacías. Mire que rico postre. Lo vamos a reservar. Si usted quiere ponerle un poquito de aceite al molde puede hacerlo. Si no le quiere poner aceite y cree que su molde le va a despegar bien no lo haga. Ay que rica gelatina este postre corazones. Hágalo. A toda su familia le va a encantar. Máximamente a los niños corazón. Y la verdad vuelva a ser niño. Recuerde sus viejos tiempos. Ya que los acomodó bien le vamos a estar poniendo lo que licuamos. La otra parte de la gelatina con el queso crema. Ahora le pondremos lo que estuvimos licuando. Que fue el otro sobre de gelatina y el queso crema. Ay miren que cremosito corazones. Que ricura. Que delicia. Lo moveremos. Para que se baje bien. Y queden todos los pedacitos de gelatina cubiertos. Ahora lo llevaremos al refrigerador por 3 o 4 horas. Hasta que sintamos que esto ya está duro. Yo la dejé toda la noche. Ahorita vamos a tratar la manera de despegarla con mucho cuidado. Para que no se nos vaya a arruinar. De esta forma por toda la orillita. Hasta que tengamos todo así listo. Luego la estaremos sacando. Para que usted la aprecie y la pueda ver. Que deliciosa va a quedar este postre cremoso, rico y delicioso. Vamos a poner el plato de esta forma. Y le daremos vuelta. Le pegaremos unos golpecitos. Miren. De esta forma. Quedó. Ay que rico. Que sabroso. Miren corazones bellos. Este postre quedó fascinante. Riquísimo. Miren corazón. Cuando lo inviten a una fiesta. No vaya con las manos vacías. Llévese un postre cremoso de estos. Y le aseguro que lo volverán a invitar. Con muchas ganas. Apartamos un pedazo generoso. Gracias corazón lindo por ver mi video. Regáleme su like. Suscríbase al canal corazón hermoso. Vamos a estar poniendo un pedacito acá. Para que usted mire. Como quedó de sabroso y riquísimo. Mire corazón. Esto quedó fascinante. Que rico. Sabroso. Sabroso. Mire a su niño le encantará corazón. Mire corazón. Que rico queda. Mire que sabroso. Mmm. Bien delicioso. Cremosito. Sabroso corazón. Hágalo. Yo sé que le encantará. ¿Qué?